Bueno, 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 sean todos bienvenidos al tercer episodio de Tale of Iron Este, ya le subí un poquito el brillo Al final no era muy difícil Lo tenía ahí en el, bueno, a ver, por si le llega a pasar Se van a ajustes, se van a video Y en gama El problema es que, dice ajuste el brillo hasta que apenas se vea el logotipo de la izquierda Y yo pensé que el de la izquierda era ese, el que está ahora apareciendo y desapareciendo Pero no, el de la izquierda es este Entonces, lo que hice fue Este, buscar un punto medio ahí Apenas lo llego a ver yo, lo rozo con la vista Y este es el brillo con el que vamos a continuar nuestra serie Bueno, fíjense ahora como cambia visualmente un montón Miren allá atrás, una rata con miedo Ay, mi madre Pobrecita, bueno, continuamos Regi había encontrado El abogado y Robin, el ranger, quien ha sido su último guardia El joven rey no pensó gracias por salvarlos Él pensó solo encontrar a su hermano Ok ¿Tenemos que encontrar el hermano? Si no malentendí Let's go, vámonos, tenemos otra misión Oh, sumito Ok, nos dan por fin el cofre Perfecto Y sumito Y sumito Excelente, 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 excelente Si, 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 ya entendí Mi estimado Ojo Ojo Y me dieron armas Me dieron ropa Me dieron, bueno, todo un poco me dieron, la verdad A ver, tenemos pesada Ligera Y media Podríamos probar a ver que tal nos va con pesado ¿Esto es lo pesado? Uff Agrega mucho peso Y en ligero tenemos los No mames Ah, ok Los lentes son los mismos que la guincha Ok, son diferentes skins para lo mismo Entiendo, entiendo Bueno, miren Esto pesa más, por ejemplo Y defiende menos Y esto Defiende más y pesa menos Por lo tanto Vamos a ir con este No vamos a decir cuándo Como Como veníamos jugando Con ligeros Acá tenemos dos skins diferentes Para esto La verdad es que no me interesa Ir muy bonito vestido Así que vamos a ir así O una armadura media A ver que tenemos De armadura media No No quiero tanto peso No, ya se vuelve muy pesado Vamos a ir ligeros Así Escudito Tenemos el escudo este Ah, este también es ligero Ok Pero pesa mucho más Pesa mucho más Y defiende menos Bueno, creo que En el escudo Si podemos hacerlo Si podemos Gastar un poquitito de peso En el escudo No tendría problema Vamos a cambiar Espada Tenemos una nueva espada Ok Así es el daño Pero quiero ver Comparar con la lanza Nosotros habíamos encontrado Una lanza Esta es la que agarramos Esta Esta pesa menos Y hace menos daño Y la espada Pesa mucho más Y no hace el mismo daño No, vamos con lanza entonces Vamos con lanza Ahí está Este va a ser nuestro Him Así vamos a ir vestidos ¿Estamos bellos? Sí, sí Claro que estamos bellos Estamos Hermosos Hermosos A más no poder A ver ¿A dónde hay que ir? Ahora dijimos Todo para la derecha Ok, todo para la derecha Let's go Ojo Ay, ratito Qué mal que te veo Amiguito ¿Qué es eso? Doble rojo Mi madre No, mames Holy shit Ah, sí Empezamos Bueno Ok Yelmo Vamos con el medio Armadura ¿Tenemos armadura media? Sí ¿Qué es esto? Armadura pesada no tenemos Y escudo pesado tenemos No Medio No, tampoco Escudo solo tenemos Solo tenemos así Viviano Bueno Evidentemente vamos a tener que poner vestimenta Ay, soy mucho más lento Mucho más lento Bueno Ay, ya están acá Amigo Pero Pero, 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 pero ¿Y esto? No, estoy muy lento Yo sé que van a pensar gringo Decidito de una vez, amigo O sea ¿En qué quedamos? ¿Lento o rápido? No Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido No importa que nos mate de un golpe De hecho voy a ir lo más rápido posible Eh, bueno No tan rápido Voy a poner esta Ahí está Y No van a ir Oh, ahora sí Esta velocidad Sí Sí hay like it Vamos Sí Vamos un zumito Ahí está Vamos a tratar de sacarnos de encima este Cuanto antes Ok Oh, shit Tres, hizo Pensé que eran dos A ver Si no tenés a tu amigo No son tan Tan bravos como uno Que creería Eh Oh, shit Oh, shit Let's go Zumito No, fuck Tenía que esquivar para adelante Zumito, zumito, zumito Zumito Otra, sí Ok Vamos Creo que le agarre el truco Creo que le agarre el truco Sí, señor Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, sí Prefiero toda la vida ser Mucho más defensa Más peso No No, 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 no Vamos a hacer Rápidos Rápidos Estuvo intensa la bataza Muy intensa Zumito, por favor Me lo bebo Ahí está Recargamos más zumito Y ahora guardamos Eh, ¿dónde se guardó? Acá atrás Bueno, creo que si abro acá Guardo Igual por las dudas Me voy a ir un poquitito Más atrás Acá tenemos un guardador Let's go Let's go Ah, mirá Acá tenemos una guarda Bueno Flechas No sé para qué son las flechas No tengo harta ¿Una rana? ¿Quieres rana? Oh, shit Se han dado un pego Después de haber peleado Con ese gordo Te digo que he peleado Contra estas ranas Me resulta nothing Bueno Me subí un poquito, ¿no? Sí Su madre Le enterré la lanza En toda la pera Arco ¿Uy, esta? ¿Un poquito? No, las ranas atrás Ay, mi madre No quiero pelear Mucho más peso Pero más daño Lo almacenamos Ok El cocinero tiene que estar cerca Otra vez Otra vez A pelear Estos creo que son los más faciles Son muy tantos Maldita 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 Uy Tiro una flecha Maldita Muerto 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 Ah, estos son difíciles Estos son difíciles Cierto, cierto, cierto Estos están Bien acorazados Oh, shit Estos tenemos que esperar A que me peguen Si eso Con amarillo Ahí están Tiro el suelo Estos son los más aburridos Se podría decir Porque No haces nada Hasta que no te hacen amarillo A ver Amarillo Dame un amarillo Ahí está Amarillo 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 Dame un amarillo Acá Uno Dos Y una carga Ok No lo puedo pegar No No, 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 no Tengo que esperar Si yo sea amarillo Ahí está Muerto Ternita Ternita De hecho Es que ya tengo el máximo Bueno No fue difícil Tampoco Fue fácil Se podría decir Que fue un Un segmento Interesante De la historia Estoy viendo Que hay algo allá arriba ¿No puedo subir ahí? Sí ¿Sí? ¿Qué es esto? Amplio Y acá Podríamos cambiar Si quisiéramos De arma No sé Que tan rentable Sea Aumentar el peso Por ese daño No 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 sirve Este es el cocinero Ah Ok Está encerrado Tienen las manos atadas Ahora sí me doy cuenta Hay que buscar la llave Ok Su hermano Chef Su hermano Chateado Chateado Y dejado como cateado Los hermanos Atenecen como el lugar Que llamaron a casa Hacieron esto Ojo, esto pesa menos Y hace más daño Ok Me acabo de hacer daño de caída ¿En serio, güey? Y acá grabó, ¿no? Sí Bien Ah, ah Tengo que sacar de tu estómago, no hay problema, bro Tengo que sacar de tu estómago, no hay problema, en el que éste Ok Me voy a alejar cuando haga Cuando hago con mi chiquito Oh no, shit, yo sabía Yo sabía que no te dan los huevos Yo sabía que no te dan los huevos Para pelear Sumido Oh, shit Let's go Fuck Le erré Ahora sí Fuck Sumito Oh, shit Ataca mucho más rápido, no me dejo pensar Ahí está No mames Ahí lo hice bien Vamos Vamos Full concentrazado Full concentrazado Bien Ojo Por atrás Me estás pasando mal, amigo Me estás pasando mal No No, fuck Me volví a poner arriba de... Shit Eh... No tengo más humito Bien Bien, uno muerto Ok, activamos la flechita A ver si se cayó No, fuck Lo hice mucho antes Uff No es difícil el boss Es difícil... Es difícil... Que todo el tiempo esté dando... A la gente Pero bueno Vamos ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Y te voy a romper el culo ¿Por qué te reís? Y te voy a romper el culo No tenés chance conmigo, amigo Ya está, ya sé cómo jugás Ah, todos esos golpes no hicieron nada Mierda Oh, shit My job Cierra los ojos Levanta Bien Vení Vení Shit No, qué mal que jugué ahí ¿Por qué se jugué horrible? No importa, no importa, no importa Con un error que no podemos permitir No, fuck Te esquivé Mierda, la cagé dos veces Y ya estoy de vuelta contra las cuerdas Ahora le rompo el escudo Fuck Estoy lento Ahora no sirve de nada pegarme Bueno Veamos Si podemos encontrar esos tres perros Porque son sapos, gringos Sí, sí, sí Ya sabemos Son sapos Se maté uno Ojo, le pego los dos Ojo Muerto los dos Vamos Ronda final, papi Vale ¿Qué vas a hacer? Oh, shit Esto es nuevo Mi amigo Uno de vida tengo Me toca y me mata Tuvo un momento para darme cuenta que tenía un ataque nuevo Shit 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 Vamos, vamos Vamos Uno más Hijo de la cagulada Hijo de la cagulada Muerto 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 Oh, shit Uno de vida Oh, fuck Y esta vaina Pesa menos y hace más daño Ok, tengo la lanza de él ahora Difícil, eh Pesa más y da mucho más defensa Bueno Tampoco pesa tanto más Así que vamos Amigo Uff Qué locura Liberamos al cocinero Nuestro hermano, el cocinero Va a ir a cocinar en el castillo, ok? Bien Y si Ok Bien Está muy bueno el sistema de batallas, eh? No, o sea, me dan ganas de probarlo como sería el modo hardcore El modo difícil Sí Pero bueno Este Debería devolver yo allá? Sí, debería devolver Ok Pero vamos a investigar un poquito más acá A ver que se cuece por estas zonas Vamos a meter un poco de investigación, no? Por qué no? A ver Pesa un poco más Pesa un poco más Y hace mucha más defensa Cabeza de calabaza No, gracias También puse un escudo que pesa más No voy a ser tan hardcore Vale, por acá no puedo avanzar ahora Bueno, era cuestión de volver Vamos a volver nada más Esto no lo había agarrado yo ya Bueno Eran flechas, si no mal recuerdo Bueno Nada Let's go Me está encantando este juego, la verdad No es porque lo esté haciendo para el canal ni nada Pero me está encantando Ojo Ojo Vale ahí Bien Ok Para los mosquitos A ver que me voy un mojito Ah, recupero los flechas Podría recuperar estos también El mejor rango del rango Era un poco más que Un rango rojo Pero Fetchy fue agradecido Que no había sido ofrecido la otra Jajajaja Acá Ok Ok Apunta solo el arco, eh Por eso se están preguntando Que buena puntería tiene Gringo No, no, no Apunta y dispara solito Pobre ratas Están todas muertas, amigo ¿Será que me metí tanto en el personaje de... De ser una rata que... Me da... Penita Ratas muertas Mmm... Ok Ya empieza como que todo a recuperarse poco a poco, ¿no? A ver acá Ok, ey Acá están atendiendo los heridos De puta madre A ver que dice El que nos mandó a rescatar el... No, no dice nada Ok Bueno, poco a poco Vamos recuperando nuestro reino Eso está bien Está bueno Ok 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 Podemos agarrar misiones secundarias Un plaga de larga es venezotano de los campesinos Una plaga de larga es venezotano de los campesinos Una plaga de larga es venezotano de los campesinos Ok Lesión secundaria y necesidad La infestación se ha spread El barrio de la farmáutica fue overrun El farmáutico debería ser capaz de agarrar el jugo de jugo en pie Ok, acá Vamos Me está empezando a gustar mucho Eh... Quiero... Ser 100% honesto Me está empezando a gustar muchísimo este juego Demasiado Demasiado me está empezando a gustar Porque dice que vamos a necesitar oro para recomponer el reino Ya me estoy imaginando así como... Teniendo que gastar monedas para reconstruir Las partes del... Y acá no Bueno, de hecho fue donde vinimos recién Acá está Ahora, ahora tengo una misión Espelgue El farmáutico había huido de su infestión de grub infestado en terror Él estaba seguro de que se destruiría su máquina de jugo de jugo de jugo antes de tiempo Se insuró que el farmáutico No dejo eso sucedería ¿ wet? Acá fue donde estuvimos recién Ahora hay ratas Fuck, me paré justo encima Pendejo ¿Muerta? Ah, está fácil Lo único que hay que hacer es esquivar ¡No mames! ¿What? Me rebotó uno y me tiró para el otro lado Ahora como justo estaba diciendo Ah, está fácil, lo único que hay que hacer es esquivar cuando salen debajo de la tierra Menudo fail que me acabo de clavar Me acabo de clavar un fail enorme, grande como una casa F en los comentarios si viste esta parte, amigo Que fail que me acabo de clavar Yo estoy lento, eh Estoy lento, lento No me agrada mucho estar así tan lento, pero bueno Tenemos buen daño, muy buen daño Y buen shield Vamos de vuelta Ahora hacerlo bien Exprimidor de bichos O sea que los bichos es el que hace el zumito, ¿no? El zumito se hace con bichos No es muy difícil en realidad Neta no Solamente espero que se metan abajo de la tierra Y salgan Listo Ok, partecitas de cuerpo de bicho Yo supongo que esto será comida o algo así Y aparentemente Por lo que acabo de leer de la misión Ojo, tenemos ahí unos recursos arriba No, no se me acuerdo No, fuck Me confundí Ya estaría mi estimado Ok Ok Y tiene resistencia especial a los no sé qué Voy a gripar Y esto pesa mucho menos Y hace menos daño Dos moneditas Ahora voy más ligero Y bien tengo 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 Ropa más pesada Lo cierto es que baje bastante el peso del arma A cambio un poquito menos de daño No importa Pero si vamos mucho más rápidos Me gusta Me gusta Sí Me gusta Sí I like it More Bueno Habrá más misiones No Habrá más misiones Ok Ahí sumito Pofrecito Acá tenemos para grabar Acá tenemos para grabar Y hay que volver supongo que a nuestro reino ¿No? Ay mi madre Que Este es el mapa de solo el pueblo de cola larga No puedo avanzar por allá a la derecha ¿Acá arriba podré ir? Como un signo de pregunta ¿Cómo se irá ahí arriba? Holy shit Me hace acordar mucho el super metroid Este juego Porque es como un plataformero Pero con Upgrades Con armas Y con Descubrimiento de zonas Te podría decir ¿Vamos a farmear? Ahí te voy a dejar flechas Esto lo están construyendo el puente Ok Perfecto Te caer No puedo subir hasta allá ¿No? No Está un poquitito más arriba Por lo tanto no lo puedo subir No Ok Hay que esperar que construya mi puente Claro No se va a ir desbloqueando todo el mapa En su totalidad Pero poquito a poquito Se va a ir desbloqueando Y se van a ir desbloqueando Otras ubicaciones Viajamos al fuerte carmesí Volvemos Ya tiene que estar nuestro hermano El cocinero Ok Está mucho más limpio todo Let's go Ok Ok Wow Que bello que está Este es el fuerte De hecho hay cosas del fuerte Que todavía no hemos explorado Pero son todas signos de pregunta Ah bueno Es que todos signos de pregunta Claro No lo descubrimos No sabemos que coño es Están reparando este puente Tenemos que ir para acá Allá fue donde peleamos Que nos atacaron justo Y este es todo Y este es todo Nuestro castillo Nuestro fuerte Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo Cada vez mejor Me encanta Me lo estoy gozando fuerte ¿Será que los puedo pegar en el suelo? Fuck No estoy terminando de entender Cómo pelea con estos bichos Ahora vamos a pensar Ahí lo esquivo Ahí está Ahí Ahora este me va a tirar de arriba Lo esquivo Y lo pegamos A este lo hacemos así Tac A el suelo Lo pegamos Ahí lo hacemos lo mismo Ok Muy nice Siempre me ponen un rival nuevo Tardo como un tiempito En enterarme Llave Llave Pero no tengo esa llave ¿Qué llave tengo? Llave Lanzarota Ah no Es otra Es otra Es otra Van a empezar a construir Este puente Ok Ponte que tiene como una cueva atrás Bien Ojo Gasté muchas flechas al pedo Acá Gasté 8 flechas Que no eran Necesaria gastar Volvemos en fuerte Ya se ve todo Mucho más clean Mucho más limpio Ok Bueno Retiro lo dicho Toda sangre en la pared Vamos a guardar El cocinero Este es mi trono Ok El tronito Y ahí es donde tengo que ir Pero 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 Ah Está bloqueada Este acceso está bloqueado Es lo que vimos recién O sea que para ahí arriba No se puede ir Quiero ver Que es lo que si se puede hacer Antes de ser Ah que está todo bloqueado acá también Oh shit El fuerte se volvió un fuertecito O sea Por el momento no tenemos nada Bien Bueno Acá supongo que avanzará la La historia Vamos a ver Otro secuestro Aparentemente His brother chef Was glad to be home But the smith Was still missing Claro The chef believed He might have also been captured Maybe the elder knew where Ok Perfecto Este Nada Tendremos que volver con el anciano Que estuvimos recién Volver a viajar hasta el anciano Y que nos diga Si es que sabe Donde se encuentra El El este El tipo este Bueno Vamos a dejar acá este capítulo No sé si voy a grabar uno más o no De corrido Ah que me lo vuelve a decir todo Que divino Este Pero bueno Lo cortamos acá chicos Espero que les haya gustado Yo estoy súper enganchado Con el juego Pero No les puedo explicar Cuanto Así que bueno Espero que les guste la Espero que les guste la serie Y si les gusta Que me apoyen ahí con un like Y que Y los espero para los siguientes episodios Muchísimas gracias Les mando un beso Bye Tengo que tratar de no manquear Jugando al Clash Royale 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 Mano yo me tengo que comprar Para poder ganar 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 Abon Abon No me lo Kane No me lo Kane